¿Cómo llegas tú al mundo de las bibliotecas? Pues como mucha gente de pura casualidad. Y definitivamente a través de la tecnología. Realmente no fue nada planeado. Llegué porque me dijeron, ¿sabes qué? Si haces una maestría en bibliotecología, pues a lo mejor te dan una beca a Pulbright. Y yo dije, ¿bibliotecología? ¿Por qué no un MBA? Y me fui a Estados Unidos a hacer la maestría en bibliotecología sin haber trabajado nunca en bibliotecas, más que cosas parecidas, más no bibliotecas. Y cuando regresé, empecé a trabajar en la biblioteca y ya en la maestría me enamoré de la profesión. Pero tú hubieras pensado cuando eras pequeña que te ibas a dedicar a las bibliotecas. No, la verdad no. Jamás. Jamás. Vale, gracias. Y mira, tantos años y estoy muy feliz. Sí, muy bien. Muchas gracias.